Continuamos con su programa Enterados, hoy es sábado 3 de diciembre, Alesi está casi, casi aprovechando el doble suelo. Mira, hoy es Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así es. Sí, hoy es 3 de diciembre, hoy cumpleaños Elisa Mariot, cumpleaños Johnny Trujillo, también cumpleaños Katherine Hernández, mucha gente querida. Toda gente buena. Sí, mucha gente querida. Parece que esta fecha dio gente buena. Sí, sí, sí. Entonces, ya ustedes saben, Día Internacional de las Personas con Discapacidad es hoy. Aide García Pepén está con nosotros, especialista en medicina familiar y comunitaria, y trae un tema importantísimo, cuidados postnatales para madre e hijos. ¿Y por qué no incluye padre? ¿Verdad? Deberían poner los padres, sí. Sí, madre, hijo y padres. Sí, el padre que tiene que cuidarlo. No, y que ahora con la paternidad, ¿cómo que se dice ahora? ¿Paternidad responsable? No, responsable no, como que hay un nuevo modelo de padre. Ah, es más. Ahora el padre, la nueva masculinidad. Másculinidad, nueva masculinidad. O sea, ya el padre se involucra más. No porque el padre que cuida a esos dos pacientes. Sí. Se trasnocha el pobre, sí. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén en la vida. ¿Usted es hermana de Claudia García Pepén? A veces, sí. Ella es celosa. Ay, no, no, es mi hermanita. Un abrazo a doña Aide que siempre nos está escuchando. En primera línea, sí mismo es. Sí. Sí, es cierto. Deberíamos de incluir la familia completa y, de hecho, en el cuidado postnatal se involucra no solamente la familia, sino también la comunidad. Y vamos a ver por qué. Bueno, en primer lugar, sabemos que al momento de parir, imagínense que pasamos el proceso del embarazo, ya llega el momento de dar a luz. Y hay una serie de situaciones que ocurren durante este proceso que necesitan obligatoriamente que se involucre la familia, la comunidad, pero sobre todo la madre. ¿Por qué se tiene que involucrar la madre? Porque hay cambios que ella tiene que pasar, que son propios incluso hasta de su cuerpo. Una de las cosas que siempre le recomiendo a las personas cuando están conmigo en la consulta y a las chicas que tengo embarazadas, les digo, mira, es importante saber que tan pronto vayas a parir, tenga alguien que te acompañe durante este proceso, ya sea tu mamá, una hermana, tu esposo, alguna trabajadora, alguna amiga, que esté contigo. Porque independientemente, hacemos un proceso fácil y sin ningún contratiempo, vamos a tener el estrés propio del parto. Entonces, la casa, por ejemplo, que nos ayude los familiares y nosotros nos encargaríamos como nueva madre con el bebé. ¿Qué hay que hacer con el bebé? Hay cosas que son aquí muy elementales, pero es bueno mencionarlas, porque muchas de las chicas no saben que el bebé, desde que nace, lo primero es que tiene que tener un llanto fuerte. Eso identifica la capacidad pulmonar del bebé. La salud. Sí, la salud. Incluso eso es uno de los parámetros para uno saber que el bebé nació sano. Nosotros trabajamos con el APGAR y vemos cómo está el llanto del bebé. Lo segundo que hay que saber es que el bebé necesita obligatoriamente el apego temprano. Hay algunas maternidades y algunos médicos que, por asuntos de cesárea o de partos, retiran al niño inmediatamente. Pueden utilizar el mismo momento del parto. Yo tuve una experiencia muy bonita de manera personal, que al momento de que yo parí a mi primera hija, me la limpiaron en el pecho. Ay, qué bello. Eso fue para mí como una experiencia, yo verla, reconocerla, sentí que se parecía a mí. Ay, qué bello. Lo grande que era, y más como yo parí siendo adolescente, para mí fue como un momento de mucha importancia emocional. El ver a mi hija, o sea, me la imaginaba de que pequeñita por el tamaño de mi barriga. Y sin embargo, a no ver a esta muchacha así, como que eso me dio una gran satisfacción. Entonces, este apego es importantísimo, como estaba comentando. El tener la oportunidad de amamantar, y ustedes lo comentaban la semana pasada, le da un plus. Y debe de ser algo prácticamente obligatorio. Veo que a nivel privado le ponen las fórmulas a los niños, y eso es algo atroz. Eso es algo atroz. O sea, nosotras las madres producimos la cantidad de leche necesaria, y a medida en que el CBV empieza a succionar, y a succionar bien, la producción de leche se va elevando. Se aumenta, claro. Es un mito que dice, no, que en la cesárea, que en los antibióticos, eso es un mito. Se produce las cantidades. Ah, se puede tomar los antibióticos para cualquier... En el único espacio donde se le impide a la madre el poder amamantar, es si la mamá es VIH positivo. Luego, bajo cualquier condición, lo que se recomienda es la leche materna. E incluso, hay algunas escuelas que en pacientes con VIH positivo, recomiendan como quiera la leche. Oh, o sea, hay una controversia, porque algunos dicen que como la parte gastrointestinal del bebé todavía está un poquito inmadura, el virus, si no lo tomó en la sangre y tomó y usó, y le hicieron la profilaxis para que no se contagiara de VIH, podría como contagiarse a través de la leche materna porque aparece el virus presente. Y hay unas informaciones y unas teorías con relación a eso. Entonces, si la mamá no tiene ninguna otra situación, puede amamantar su bebé. Lo que se recomienda es que por lo menos sea seis meses. Y es importante, que era algo que quería comentar aquí en el programa, saber cómo voy a amamantar este bebé. Lo primero es que tengo que presentarle al niño el pezón. Cuando uno es primerizo es difícil porque todavía no está formada el pezón y la oreola mamaria está completita. Pero es bueno que durante el proceso del parto se haga ejercicio, como si tuviéramos como unas cadenitas de esas del rosario. Uno lo hace así con el pezón. Y es chulísimo cuando se hace con la pareja porque eso estimula incluso el sexo. Entonces, sería muy chévere que el esposo te abrace y por detrás te toque. Entonces, ahí se forma el pezón y eso le va a ayudar al bebé luego para la succión. Entonces, se le presenta. Y tú sabes que, Claudia, que le ocurre a la mayoría de las mujeres el acercamiento con el esposo. Es grandísimo en esa etapa de posparto porque hay como una identificación mayor entre ellos y eso. Aunque, claro, el tema del sexo es complicado en esa primera parte. No, yo digo durante el embarazo. Ah, durante el embarazo. Durante el embarazo, a formar el pezón. Y ya con el parto no van a tener un sexo coital, o sea, con algún tipo de penetración, pero los besos, las caricias, el acampacho. O sea, hay otras formas. Y son importantes para la salud mental de la madre. Voy a terminar este espacio de la parte sexual y luego voy a continuar con lo de la succión. Bueno, es necesario que nosotras las mujeres sepamos que independientemente tengamos una transformación corporal, seguimos siendo deseables, seguimos siendo bonitas. Porque muchas veces alejamos al esposo en los momentos que estamos recién paridas por el temor de que como no nos vemos nosotras como éramos antes de parir y nos sentimos como un poquito cohibidas y coartadas de nuestra nueva forma. Y sin embargo, nuestros esposos tienen una visión muy diferente a lo que nosotras mismas percibimos. O sea, ellos nos ven bonita, gordita, amasadita, chulita. Entonces, ese acercamiento, aunque no haya, como comenté, ese acto sexual con penetración o coital, pero sí puede haber ese cariño de acompañamiento y es necesario. Entonces, con el cuidado del bebé y la succión, es importantísimo que tengamos el pezón ya realizado y le presentemos a la boca del bebé la oreola o el pezón de la mamá. Cara con pecho. O sea, no es que el muchacho esté por allá y nosotros con el seno elongado y tirado. No, se le coloca la carita en el pecho para que toda la boca se adhiera al pezón y pueda succionar, tener una buena succión. A lo mejor la madre tiene miedo también, piensa que va a por la respiración. Es que el problema es precisamente eso. Si el bebé está en mala posición, te va a alar y te va a doler y va a producir la mastitis. Y también el bebé va a tener consecuencias porque va a alar aire y luego van a empezar los cólicos. Si tú tienes una buena succión, si el bebé tiene una buena succión, esa situación de dolor en la mama y esa situación de dolor en la barriguita del niño no va a suceder. No va a correr. Entonces, colocar la mano, si estoy sentada, en una posición, me puedo poner un bultito, una almohada, algo debajo para que me ayude a cargar el bebé. A descansar. Y a descansar el brazo. Entonces, la carita del niño exactamente arriba en el pecho y la barriguita del niño pegando mi barriga. O sea, había una cancioncita que estaba en salud pública y era para estimular la lactancia materna. Necesita boquita con pezón, carita con mama, barriguita con barriga. Luego que succione a libre demanda, puede dejarlo 10, 15 minutos y darle un descanso al niño. Y luego que siga succionando, puede ser de manera sentada, puede ser de manera acostada. Acá hay un mito. Ay, no, que acostado no se puede. Sí, sí se puede. Lo que hay que saber, hay que saber cuál es la condición y cómo debo de hacerlo y tratar de no dormirme. Porque a veces colocamos al bebé cuando estamos acostados y nos dormimos y el bebé se puede ahogar con el tamaño de la mama. Pero si sabemos hacerlo, se puede hacer y es más fácil para descansar la espalda en esas mujeres que se le carga, se le aumenta mucho el busto. Entonces, luego que lo dejamos, deja el bebé de succionar o dejamos descansar unos minutitos, lo colocamos la barriguita en el hombro. No, regularmente la mamá se sube al niño en el pecho. No, tiene que estar la barriguita en el hombro para que el bebé tenga una buena, ¿cómo se llama esto? Como sacarle los gasesitos. Entonces, el sacar esos gases, uno puede ponerle incluso la cabeza detrás de la espalda porque la barriguita del bebé va a quedar como en el hombro de la mamá. Y esa es la posición ideal y que la mayoría de las personas no lo hacen, lo que hace es que jamaqueen el muchacho y lo ponen en el pecho. No, no es con el pecho tuyo que vamos a sacar los gases del niño, es con tu hombro. Y no tiene que jamaquearlo. Simplemente hace palanca con el bebé, le agarra la manito y trata de que no se caiga y la barriguita en el hombro. Algo también de importancia que tiene que saber es que el niño no se baña de manera exabrupta ni exhaustiva. Ese barniz blanco que el niño tiene al momento del nacimiento es necesario porque es una proteína y le va a mejorar su condición de la piel. Entonces, simplemente se le da suapiaditos. La primera evacuación después que el niño nace es una evacuación oscura, alquitranada, se llama meconio. Hay muchas chicas también que se asustan cuando ven esa evacuación, esa pupú del bebé. Otra cosa, en el ombligo, utilizar alcohol al 70%. Mientras tenga el clip, se limpia con un algodoncito y cuando ya esté seco el ombligo, pueden seguir echándole alcohol. Y no le pica al bebé. ¿Eh? No le pica. No, y no le pica. No le pica. Bueno, no tiene forma de decirlo. Sí, tenemos paz. Me pica, me pica. No, lo que sucede es que es un asunto de los espacios de dolor a nivel cerebral. O sea, la sinapsis que existe de la parte del dolor no está tan desarrollada como para que tenga un dolor tan fuerte. Que, ay, me pica. No, no. O sea, por eso es que se dice de manera firme que el bebé no le va a picar precisamente por eso, porque no tiene, esos canales están desarrollados. Entonces, el primer año del niño es un año donde va a pasar el proceso de la dentición, es un año donde va a comenzar obligatoriamente a ir cambios corporales. Es un año donde va a tener probablemente algunos episodios respiratorios, esas gripecitas, esas secreciones nasales, y eso es común. El niño no se abriga más de lo necesario, que muchas veces, y sobre todo si somos primeriza, le colocamos la ropita, le colocamos una manta, lo abrigamos con. El niño, recordemos que la temperatura que él está acostumbrado va entre 20, 18, 24 grados centígrados. Y eso es prácticamente la temperatura que manejamos en este país. Nosotros, claro. Entonces, no hay que estar abrigándolo. Muchas madres dicen que, no, que el niño no me deja dormir. Y cuando se le pregunta, ¿cómo lo estás acostando? Todo bien, le da la succión, le hace todo, y que se despierta con mucha frecuencia. Pero que tiene el aire apagado, una frazada, dos. Pero es que lo vas a salcochar. Claro. Entonces, la temperatura... Y ahora lo envuelven como en algo, parece una uruguita. Sí, sí. ¿Tú has visto? Es como una mantita que le ponen. Pero es lo que le comento a la chica. Hay que desarrotar a ese niño para que se adapte a la nueva condición. Otra cosa también importante es que el niño se coloca al sol. Que muchas mamás dicen que, ¿cómo así? Sí, los primeros días después del nacimiento hay que darle un bañito de sol al bebé. De sol, claro. Y eso le ayuda a él adquirir vitamina D. Un sol suave, supongo, ¿verdad? ¿Eh? Un sol suave, 8 de la mañana, 9 de la mañana. Un sol de las 10 de la mañana. 9, 10 de la mañana. Uno lo coloca y lo dora, como si fuera un pollito. Uno le va dando la rotación y lo va cargando y lo va mimando. El cepillado del niño, Claudia estuvo conversando con ustedes la semana pasada. Muchas madres dicen, pero no tiene diente al momento del nacimiento. Sin embargo, existen algunos instrumentos que le ayudan a limpiar la lengua. Con el mismo dedo envuelto en un paño limpio y con agua, se le puede limpiar. Madre le pone miel de abeja, miel de rosa. Miel de rosa. Eso es innecesario. Eso es innecesario. Hay niños incluso que han hecho alergias por esta práctica. Además, tiene que ser alto en azúcar eso. Sí. Entonces, simplemente se limpia con un poquito de agua. Algunos médicos recomiendan el uso de bicarbonato. Yo realmente le digo simplemente con agua. Usted se envuelve su dedo en una mantita y le pasa el dedo untado con agua simplemente. Otra cosa es las inmunizaciones. Los niños se vacunan desde el momento de nacimiento, por lo menos en nuestro país. Hay que estar pendientes los momentos que corresponden las vacunas. Aquí en nuestro país, cuando nace, a los 2, 4, 6 meses, a los 9 meses, a los 12 meses, 18 meses y 4 años. Entonces, esas vacunas, ahí no se negocian. Después de la pandemia, Rosa, hemos tenido la dificultad que hemos encontrado esquemas de vacunaciones incompletas. Por un tema de importación también. Hubo problemas de importación. Y también de educación. Las madres no estaban llevando a los niños a vacunar porque pensaban que la única vacuna que estaba era la de COVID. Y mira que Salud Pública hizo una campaña llamando a... Recuerda también que hubo un enfermo... Sí, difteria. Difteria en la zona de Monteplata por eso. Entonces, seguir y eso que pasó en plena pandemia y la difteria se coloca desde los 2 meses, como les digo, con la pentavalente. Es decir, que nacieron y no sé. Sí, entonces, habría que ver cómo fueron las evaluaciones de esos niños en tiempos anteriores. Y eran niños de más de 4 años, incluso un adolescente. O sea, que lo que digo que desde el nacimiento. Y no importa si usted es extranjera. O sea, aquí ahora mismo hay un tema con los haitianos, que yo tengo mi propia experiencia y mi propia forma de ver ese tema, que me siento como un ching mal cuando hablo, porque digo que no importa de dónde usted nazca. Usted es persona, pero anyway. Y sin embargo, en los centros de vacunación, todo niño que llega menor de 5 años... ¿Lo vacuna? Se vacuna. Se vacuna. Se vacuna. Le dan su tarjeta de vacunación para que usted pueda dar seguimiento. Sí, y no importa si usted es legal o no es ilegal, vaya y lleve a su muchacho a vacunar. Entonces, algunas otras cositas que tendríamos que conversar es en función a la mamá. Como había comentado, la ayuda es necesaria. La mamá necesita el descanso. Depende de la cantidad de estrés y la cantidad de exacerbación que tenga la madre, eso el niño de una manera u otra lo recibe. Lo quiere, sí. Y eso exacerba el comportamiento del niño. Cuando los havaqueamos, ay, que quiero que se duerman, la, 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 la. No, tranquila, pasa de la mano, que descanse arriba de tu pecho, colócate en una posición cómoda. Hay personas que tienen la oportunidad de tener habitaciones preparadas. Hay otras que tenemos que utilizar nuestra inventiva para poder hacerlo. Es importante, como les dije ahorita, que al momento de la lactancia tengamos apoyo en el brazo, porque llega un momento en que se cansa. Que se cansa, claro. El uso de bobos, andadores, el estimular de manera exacerbada a los niños es innecesario, incluso provoca lesiones, como ustedes estaban comentando la semana pasada, no solamente por los bobos y los biberones, sino también andadores, y colocan a los niños como en unos canguros también. Ah, sí, le abre la piernita. Exacto. Eso tiene mal... Siempre me ha llamado la atención. Sí, eso, eso, o sea, la naturaleza es tan bonita que nos permitió buenos brazos para cargar al niño, y ya a los seis meses el niño comienza otro proceso de gatear, luego caminar, la ayuda con el esposo, el cochecito, o sea, que podríamos ayudarnos con otras cosas que sean menos lesivas. Entonces, la cicatriz de la mamá, ya sea por cesárea o a veces en el parto, también hay que hacerle algún tipo de sutura y cicatrices, que ya eso está... Pero mira, me llamó mucho la atención, estuve conversando esta semana con algunas personas, se está promoviendo, por lo menos en el sector privado, el parto natural. Eso es buenísimo, eso es muy bueno, porque aquí lo que criticábamos siempre era tantas cantidades de cesáreas que había tanto en el sector público como en el privado, muchísimo más en el sector público, porque no quieren estar toda esa labor de parto con la mujer y es más fácil... A nivel privado es más frecuente. No, a nivel público. Increíble, nos sorprendíamos la cantidad de cesáreas que hay en el nivel público. Ahora el nivel privado está promoviendo el parto, el parto natural, la labor de parto, que la mujer conozca y lo haga, eso es muy interesante. Sí, incluso algunas de las aseguradoras hacen la psicoprofilaxis del embarazo y algunas hospitales y clínicas también lo hacen. Estos son una serie de ejercicios que se hacen durante el embarazo para prepararte a parir y te enseñan a cómo respirar. Hay mujeres y hay negocios que se dedican a eso, que es esa preparación para el parto que involucra al padre, involucra a la madre, qué chévere. Sí, es muy bonito. Veremos a Wilkin y a Viviana en esos grupos. Pronto, se está trabajando en eso. Sí, estamos trabajando fuertemente. Fuertemente. Entonces hablaba de las heridas, no necesariamente cuando hay un parto vaginal tienen que hacerse la episiotomía, que eso era una práctica. No siempre. No siempre. No siempre. En algunos médicos tienen esa práctica que es fatal. Pero va a depender también del tamaño del bebé. Mira, por lo menos en la experiencia que tuve, porque ya yo no hago parto, depende mucho de cómo uno prepare a la mujer y qué tanto ella pueda. O sea, regularmente la mujer ni siquiera tiene que desgarrarse. Bueno. Sí, es cierto. Es una cosa increíble. Si se cuida bien el perine, que es la parte donde está la vagina y está el ano, todo ese suelo pélvico, si se cuida perfectamente el perine, ese niño sale sin ningún problema a nivel. No importa el tamaño. No importa el tamaño. Oh, Dios. Entonces hay veces que puede hacer un desgarrito, pero no hay que hacerle esa herida extraordinaria. Y de hecho, teóricamente no debe de exceder a los tres centímetros. Aquí hacen una cirugía increíble. Te llevan casi hasta el muslo. Entonces es una crueldad. Y te provocan estrés en el parto también. Te ponen sustancia para que te aumenten las contracciones. Vamos, aprende, te dicen cosas. Es fuerte, es difícil. Y sin embargo, esas prácticas debemos de ir descontinuándolas. Pero el problema no es la evaluación del personal médico ni de salud. También, también. Vamos a hablar más del cuidado de la mamá. El asunto es que esas heridas tienen que lavárselas. No va a provocar lesiones el bañarse. Muchas chicas dicen que no, porque no puedo mojarme porque tengo heridas. Si usted se baña con el jabón que le indiquen, con agua purificada, agua potable, y se seca bien esa herida y se coloca las cremas, esa herida va a cicatrizar y va a cicatrizar bonito y bien. Bien, claro. Y rápido. Va a tener una mejor condición. Generalmente, un jaboncito de coave es suficiente. Sí, jabón con el que te bañes y secarte. Lo que tiene que tener en cuenta es secarte los puntos. Hay una condición que la gente dice, no, porque tengo los puntos, no me los puedo mojar. No, bañese, lávese, estrujese. Mira, Aide, tenemos una llamada. Buenos días. Baja un poquito el volumen de tu radio. Sí, sí, ya. Aló. Ok, sí, lo escuchamos. Pensando yo, señores, el pobre aquí no tiene derecho a la salud. ¿Cuándo va a venir un gobierno que le va a dar facilidad al pobre para que vaya una buena clínica, un buen seguro aquí? El pobre no puede practicar la medicina preventiva. El pobre está condenado aquí a morir, lamentablemente. Gracias. Bueno, utilicen las unidades de atención primaria que tienen cerca. No obligatoriamente que hay a los hospitales de segundo y de tercer nivel. Y ahí van fomentando lo que es la medicina preventiva. Aide ayuda a mucha gente desde la unidad donde trabaja. Aquí en la ciudad, eso no solo está en el interior. Y es bueno que la gente se involucre de manera presente. Nosotros en el nivel de atención primaria solicitamos el comité de salud y estamos buscando siempre personas que estén ahí acompañándonos, que pueda supervisarnos, que sean nuestros amigos. Entonces, la salud primaria realmente no está tan desarrollada, pero los centros de primer nivel requieren del acompañamiento de las comunidades para poder continuar. Entonces, es una visión buena y es necesario que la gente se involucre, porque no importa la clase social que se tenga, se está trabajando con esa población especialista y personas que quieren ayudar al pueblo. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Si bien los rebotes en la clínica. Señores, lamentablemente este gobierno ha sido un atraso, porque para ellos quiero ya, estoy loco porque todos los años se vayan rápido. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, mire, vamos a una pausa. No, pero él tiene razón. Lo que pasa es que él tenía, hace dos años, él tenía un excelente sistema de salud y de seguridad social y todo lo ha cambiado en dos años. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué nos ha dado la pregunta? ¿La madre puede, vamos a ver si puede ordeñar? Sí, puede hacerlo. Sí, sí, claro que sí. Puede hacerlo, y sí, puede hacerlo 24 horas en medio ambiente y puede usarlo incluso por varios días si está en la nevera. Sí, hay sistemas de almacenamiento que lo venden, no son tan costosos. Usted almacena esa leche materna y la puede utilizar, como dicen las reglas. Y hay ejercicios manuales que se pueden buscar en internet. ¿Cómo se puede ordeñar de manera manual? Vale, usted aprende a ordeñarse y no necesita tampoco buscar un succionando. Y va a tener un ahorro grande, porque ¿cuánto es la diferencia? No, pero el ahorro futuro. La leche materna es gratuita, ¿y cuánto cuestan las fórmulas esas que venden? Una cosa que iba a comentar, que lo dije. La caída del seno, ordeñalo. Ah, dice, dice. No, al contrario, cuando la mamá da el seno y ayuda a la estimulación con la succión del niño, mejora, tiene otras implicaciones hormonales. Le proporciona planificación familiar durante la lactancia materna. Total, durante la lactancia. No sé, no se embaraza. Disminuye el tamaño del útero y la barriga. O sea, las mujeres que quieren quedarse planas, queden la teta. Porque, sí, queden la teta. Y Rosa está preocupada porque si se le cae el seno. Entonces, si quiere quedarse con una buena condición anatómica normal, como era antes, queda el seno. Porque toda esa parte de la grasa, el seno también la procesa. O sea, lo digo el seno, pero realmente es todo un proceso hormonal. Entonces, queden el seno y la leche materna. Pero no se le caen los senos. Rosa está preocupada por eso. El seno se cae, aún usted no para. Claro. Incluso en ese proceso de engordar, de engordar, de rebajar. Sí, el seno se cae, aún usted no para. Sin embargo, al momento de proporcionarle la leche al bebé, usted va a tener condiciones de mejora. Y hablamos la vez, Rosa, hablamos cuando el cáncer de mama, que estuvimos aquí hablando, dijimos que una de las sustancias que protegen la mama es precisamente el amamantar. Entonces, son tantos los beneficios, no solamente para el niño, sino también para la parte de la mujer, que da el proporcionarle esa leche. Y el bolsillo del hombre. Sí. Y el bolsillo del hombre se cuida. Y de la mujer, porque la mujer también produce. Bueno, también, exacto. Algo importante, que hoy que Wilkin dijo que es más barato, hay que recordar que lo que se va a consumir, pero no es la misma proporción en comprar leche, se debe de consumir en buena comida para esa madre. Para la madre, claro. Y continuar las vitaminas. Claro. A veces me dicen, doctora, mire, la vitamina prenatal ya yo se la voy a devolver porque ya yo paré. Continúen esas mismas vitaminas. Debe de ser un multivitamínico más general, pero hasta que llegue otro multivitamínico continuamente. Mientras usted está lactando, siga con su calcio, siga con su multivitamínico, consuma buenas cantidades de agua, consuma, bañese. Insiten que se bañen las mujeres. Sí. Para ir a no bajar. Pero es una cosa increíble que me queda. Entonces, el uso de protectores en las mamas. Hay miedo que les da, claro. Tienen que asearse. Pueden lavarse la cabeza. Claro, de una vez. Yo me la lavo de una vez. Entonces, pueden lavarse sus... Yo no... Yo soy un ching tradicional con el asunto del pintado, de las uñas. Eso también. Pero limpiarse, lavarse, arreglársela, limársela, mantener sus uñas limpias, los pies, el descanso. Y una cosa importante, también el silencio. Yo insisto en cada uno de los temas porque aquí en el país permiten que los vecinos y los colmados y los carros anden con ruidos extremos. Entonces, hay que tener en cuenta que estamos un poquito hipersensibles en el momento del parto y que esa mujer no hay que llegar de manadas a visitar el bebé. Sí, por favor. Antes de los 15 días, quédese en su casa. Mande con un mensajero la caja de pamper. Con un mensajero usted le manda dos, tres cajas de pamper. Los compañeros del trabajo completos, los familiares completos. Y empiezan entonces, hay toda una tradición de... Y la mujer loca por descansar. Hay de... Un mensaje. Sí. Dice Rosa de que paciencia al padre. Eso lo iba a comentar, que tiene que tener paciencia al padre y a todo el mundo. Porque muchas veces, como estamos bregando con una nueva condición, que a veces el niño no duerme, la parte hormonal, la recuperación, nos ponemos hipersensibles. Entonces, el recordar que las personas que están alrededor de nuestra también están viviendo ese proceso con nosotros, aunque sea en menor medida. Y que debemos de tener un descanso, tener la conversación, tratar de ver las cosas de manera más objetiva. Algunas madres, aquel llanto, ya tengo una depresión, no necesariamente uno puede sentirse en algún momento cansada o triste. Aunque sí es una realidad la depresión postparto. Sí, pero lo que le explico es... Pero tiene que ser... Son muchos elementos que se combinan para eso. Entonces, el padre que si llega o trata al niño de una manera, no hay que hablarle con ningún tipo de agresividad. Simplemente ir adaptándonos todos, porque todos somos parte de ese proceso. Claro, y es cierto lo que Rosa dice. Hay que tener paciencia al padre. No duermen. Uy, que imprepárate, que eso será un mes de no dormir. Tú llegarás aburrido a tu trabajo. No, yo no me aburro, yo no me aburro. De no dormir. No lo pongan tan caótico. Es algo bonito. Es un proceso bonito y caótico. Lo que hay que adaptarse. Simplemente uno asumirlo. Es un proceso bonito y caótico. Me levanté yo. Levántate tú. Si al niño, por ejemplo, lo dejamos dormir todo el día, en la noche, tratamos de que duerma a lo más tarde posible. Mucha gente dice, vamos a ponerlo a dormir a las 9. Ok, que se acueste a las 8. Cuestión que se levante a las 11. Ya a las 12, 1, esté durmiendo. Y duerme por lo menos 4 o 5 horas más. Y duerme prácticamente la madrugada entera. También la comida es fundamental, que cene bien el niño para que pueda dormir, porque se puede despertar por hambre. Acuérdate que estamos hablando los primeros meses del niño con la lactancia, porque ya después que el niño tiene 6 meses, 9 meses, ya debe de dormir su madrugada completa. No, pero hay niños que después del año empiezan a despertar. No, porque están mal habituados. Están mal habituados. Una cosa horrible. Algo más también, que muchas veces colocamos al niño en nuestras camas. Esa es una práctica que no debe de ser. No debe de ser. Tratar de, aunque esté pequeñito, lo que tiene son dos días, que se vaya a su espacio. Si tiene su habitación, a su habitación. Si tiene su cunita, a su cunita. Y hay forma de uno darle seguimiento a ese niño. O sea que es una nueva persona que llegó, que aprenda a vivir y ver de qué manera se acuesta, se le saca los casecitos y de cómo manera va a continuar su vida. Sí, déjenla descansar. No vayan a visitar en esos primeros 15 días. Mándelo que va a mandar un mensaje. Exacto, exacto. O que vayan uno a uno. Es lo que necesita en esa etapa. Sí, porque si ella da el seno, ya no va a tener que comprar leche. Leche. Y entonces ya es pan. Wilkins. Y entonces no se va a enfermar el niño tampoco. Gracias. Mira, en mi experiencia, todo el mundo me llevó bultos, pamper, ropa. Yo tenía casi un año con él. Ah, bueno, un buen regalo, por lo que llamó el amigo, un buen regalo es los instrumentos esos para guardar la leche materna. Ah, sí. Ah, sí. Para almacenar. Y mira, y lo que más recuerdo de todo lo que me regalaron, fueron dos malta india con leche condensada. Qué rico. Qué rico. Que me llevó una doña Maki, mi tía abuela, que era hermana de mi abuela. Ella fue y me preparó un chocolate, me llevó, oye, eso es lo que más recuerdo de ese día que llegué a la casa. Tú sabes, yo tengo una malta india en la nevera. Estoy viendo cómo que me la voy a beber. Sí. ¿Tú no tienes mucha azúcar? Sí. Pero no importa, un día no importa. Yo que me paso la semana entera. Eso es como un energizante. Mira, tú sabes de la gente que decide no tomar azúcar. Ajá. Hay días que le da como uno mareo. ¿Qué uno hace? No, consumí azúcar. Espérate, muchachos. Las frutas, las frutas, las azú... Pero que se puede endulzar con endulcurante o con la misma azúcar. No, y si decidimos ya dejar eso. Bueno, es que, por ejemplo, la fructosa, la maltosa, son tipos de azúcares. Uno lo que deja es la glucosa, pero sí se consume azúcar durante la dieta. Si no consumimos mucha... Bueno, por fruta hay que eso hacer. A la fructosa tiene... El guineo, el malo. Sí, todas las frutas, todas las frutas. Porque a veces le da a uno un mareo, una cosa que no me falta. Puede comer, puede comérsela. Bueno. O sea, de otra manera se puede consumir. Lo que pasa es que tú dejaste de usar la glucosa procesada. Exacto. Pero sí, se consume. Bueno, muchísimas gracias, Aide, por estas recomendaciones. Ya saben, traten bien al padre. Rosa se preocupó por eso. Exacto. Yo me imagino que es porque él tiene un novio ahora. No, lo que pasa... No, yo entiendo a Rosa. Lo que pasa es que en esta sociedad machista, la mujer acostada ahí enferma, y hay hombres que consideran que esa mujer tiene que pararse así enferma, hacerle comida a él. No, pero Rosa dice que lo traten bien a él. No, 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 no. Ambas que se traten bien. Sí, pero... Y se den cariño. Esa etapa es importante, que la pareja se dé cariño. Es la que tiene que tratar bien a esa que está acostada ahí. A esos dos que están acostados ahí. Oí, Wilkin, es bueno que en esta etapa se den cariño. Se den cariño. Se den cariño. Se den mucho cariño. El muchachito que duerme en su cuna. Y usted duerma con su mujer. ¿Verdad? Aide. 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 Aide.